No te imaginas No te imaginas Cómo son mis madrugadas Cómo decir lo que llegué a mi ser Para dejar de pensar en tu querer Cómo, cómo todo mi mundo se hubiese atornado soleto Cómo siento que a Dios el amor es un árbol completo Yo sin ti, cariño Nunca, nunca te sentí nunca, nunca me llamo Nunca nadie me dio tanto por cumplir Y hoy no queda nada Hay que tener fe, primo Pero no te llamo, padre No te llamo, padre No te llamo, padre